¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, espero que estén muy bien, espero que sigan felices, yo la verdad sigo igual de contento que el lunes, esta victoria de los 49 me sigue teniendo con el ánimo muy arriba, muy motivado porque las expectativas de los 49 en este 2020 crecen mucho más. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que les avise YouTube cuando subo nuevo contenido y bueno esta semana vamos a hablar de la victoria contra los Rams, cómo fue este partido tan apretado, cómo sacamos la victoria en el último segundo, las implicaciones que tiene para playoffs esta victoria sumado a los resultados que se dieron en la semana 12, las 5 mejores jugadas que deberían de ser como 30 y muchas cosas más, así que comenzamos. ¡Go Niners! Victoria y no cualquier victoria, fue una victoria que supo a mucho y ese mucho es un premio a la resiliencia del equipo ante toda la adversidad que se ha presentado en este 2020. Estos 49ers están poniendo el corazón en cada partido desde hace ya un mes, desde que enfrentaron a Green Bay y a Nuevo Orleans, el equipo cayó pero con la cara arriba, esos partidos se perdieron por las circunstancias que los rodearon, en el caso de Green Bay se enfrentaba a un buen equipo, los 49ers lo enfrentaron con lo que se tenía ante la situación de COVID y prácticamente con una escuadra de prácticas y nunca dejaron de pelear, perdieron pero no se vinieron abajo. Luego se vino Nuevo Orleans y un partido en el que se pensaba que San Francisco sería apaleado, los errores de los equipos especiales cargaron la balanza a los Santos, pero nuevamente San Francisco nunca bajó la guardia y siempre buscaron la victoria a pesar de todo. Este domingo nos enfrentábamos al líder divisional en turno, a los carneros de Los Ángeles que venían de derrotar a dos pesos pesados en la conferencia, Seattle y Tampa Bay, equipos completos y contendientes a playoffs. A los 49 se les comunicó un día antes que ya no podrían jugar ni entrenar en Santa Clara, básicamente se subieron al avión y se despidieron de sus familias sin saber cuándo los volverían a ver. Y así se metieron al SoFi Stadium de los Rams y nos regalaron una actuación que al menos yo recordaré por mucho tiempo debido a las circunstancias como entraron al terreno de juego, con lesiones, casos de COVID, subestimados por el rival, por la liga y hasta por la propia afición, sin nada con qué pelear más que con el corazón. Y esa fue la diferencia en el terreno de juego, porque podemos hablar de números, de estadísticas, de que si McClinchy, que si Muellens, que si Shanahan, podemos hablar de sistemas, de defensivas, de jugadores y demás, pero no hay estadística que mide el tamaño de corazón que le pusieron los 49 en este juego. Pues con todo en contra sacaron una victoria que ha vuelto a encender el fuego del equipo y se nota en sus miradas, se nota en sus declaraciones, se nota en Kyle Shanahan declarando estar orgulloso de ser el coach de este grupo, se nota en Mustard quebrándose en la conferencia de prensa ante la situación, se nota en un Sherman viejo, pero que sigue callando bocas y demostrando por qué es uno de los mejores backs defensivos en la historia de ese deporte, se nota en un Jimmy Ward jugando al más alto nivel, se nota en un Jabón Kinlow demostrando por qué fue el pick 14 global, se nota en un equipo que ante la incertidumbre de no saber qué depara el destino, siguen creyendo y demostrándonos que un juego no se acaba hasta que el reloj está en ceros, demostrándonos que una temporada no termina hasta la semana 17 o en el Super Bowl y que no se nos olvide ese viejo adagio, jamás hay que subestimar el corazón de un campeón, una lección de vida esta semana para nosotros como afición y como personas, jamás hay que rendirse, jamás hay que dejar de creer, lo imposible solo cuesta un poco más. Además de la victoria de los 49 esta semana 12 se combinaron resultados que ayudan a los 49 en la búsqueda de un lugar en la postemporada, los leones perdieron ante los tejanos el jueves en día de acción de gracias, los cardenales sorpresivamente caen ante los patriotas, Chicago pierde con Green Bay y las panteras caen de manera muy cerrada ante Minnesota, ese resultado no era el que esperábamos pero en fin, aún así todo esto ayuda a nuestro equipo a acercarse más al playoff picture y les voy a explicar por qué. La semana pasada les hice todo un mapa mental de todo lo que se tendría que mover para que San Francisco lograra un spot en los playoffs, algunos si me entendieron y otros de plano se hicieron bolas, pero si pueden chequenlo otra vez, verán que empiezan a entender un poco más de qué va todo esto, pero bueno llegábamos esta semana en el lugar número 11 de la clasificación, debajo de los leones, los vikingos y los osos, en la pelea detrás de Arizona con el último boleto en este momento a playoffs, pero con la derrota de Detroit, Chicago y Arizona nos acercamos a ese último boleto, pues en este momento estamos en el décimo lugar, es decir en este momento los osos, los vikingos y los niners estamos con 5 ganados y 6 perdidos, los 3 equipos a un juego de Arizona quien tiene 6 ganados y 5 perdidos. ¿Vamos bien? Bueno, se preguntarán por qué aparecemos debajo de los osos y los vikingos, pues por la simple y sencilla razón de que ellos tienen más victorias en la conferencia que nosotros. Los vikingos contra equipos de la nacional están 4-4, los leones 5-4 y nosotros 3-5. ¿Y por qué los vikingos están sobre los leones y tienen menos victorias en la conferencia? Pues resulta que vikingos tiene más victorias en la división a la que pertenecen ambos equipos y además vikingos ya le ganó a los leones en la semana 9, así que el criterio de desempate favorece a Minnesota. De esta manera estamos en el lugar 10 y pisándole los talones a 4 equipos y lo interesante viene en la semana 13, los resultados o la quiniela que más nos conviene es la siguiente. Cuervos derrota a vaqueros, los acereros a el equipo de Washington, los jaguares a los vikingos, los 49 a los bills, los leones a los osos de Chicago, los santos a los halcones negros, los carneros a los cardenales, los halcones marinos a los gigantes y los empacadores a las águilas de Philadelphia. De esta manera nos estaríamos metiendo en el octavo lugar de la clasificación y solo a un juego de los cardenales, porque a pesar de tener el mismo récord de 6-6, ellos tienen ventaja sobre nosotros, pues nos derrotaron en la semana 1 y tienen más victorias en la división. Ahora bien, esa es la quiniela que más nos conviene, pero esta es como yo creo que va a quedar. Los cuervos vencen a los vaqueros, los acereros al Washington Football Team, los vikingos a los jaguares, los 49 a los bills, los osos a los leones, los santos a los halcones negros, los carneros a los cardenales, los halcones marinos a los gigantes y los empacadores a las águilas. Quedaríamos en el décimo lugar, pero ojo, estaríamos empatados con los cardenales, vikingos y osos, pero la siguiente semana los osos van contra los tejanos y los vikingos contra Tampa Bay. Nosotros enfrentaríamos al Washington Football Team y allí podríamos acercarnos aún más, pues aunque Arizona difícilmente va a perder con gigantes, estaríamos empatados con ellos. Además, Minnesota y los osos aún se tienen que medir entre ellos y Minnesota enfrentará a los santos en la semana 16 y los osos a los empacadores en la semana 17. El panorama es muy alentador para San Francisco, pues aún perdiendo esta semana con los bills, no nos moveríamos del décimo lugar y nuevamente es ganarlo todo. Así que hasta aquí nos quedaremos esta semana, vamos juego a juego, semana tras semana viendo cómo podemos movernos en el standing y aspirar a la postemporada. De todas maneras, si quieren tener una idea más amplia vean el programa pasado. Allí me aventé más o menos lo que está pasando y podría pasar. Aquí les dejo el top 5 de las mejores jugadas del encuentro. Debieron de ser 20, pero escogí hasta 5. ¡Disfrútenlas! Señoras y señores, el rival de esta semana, nada más y nada menos que los líderes de la división este de la conferencia americana, los Bills de Búfalo. Vamos a ver cómo vienen. Enfrentar a los Bills de Búfalo será un interesante reto para nuestros 49, pues estaremos enfrentando a la onceava ofensiva de la NFL. La octava mejor lanzando el balón, pero la número 22 en cuanto a yardas por tierra se refiere. Eso sí, la novena en puntos anotados. Una ofensiva en el papel buena, pero nada espectacular. A la defensiva tenemos a la veinteava en cuanto a yardas totales permitidas, la dieciochoava contra el pase y la veinticinco contra la corrida. Y contrario a lo que muchos pensarían, una defensiva no muy buena realmente comparada con la de los Rams, por ejemplo, que son la tercera mejor, la quinta contra el pase y la cuarta mejor contra la corrida. Así que como ven, la defensa de los Bills es muy inferior a la de los Rams, al equipo que acabamos de vencer el domingo pasado. Incluso a la ofensiva, solo son mejores que los Rams por aire, pero es mejor ofensiva total la de los Angelinos. Los Bills, sin embargo, son un equipo que gana partidos y esa es la estadística que más cuenta, pues con su récord de ocho ganados y tres perdidos, son en este momento los líderes de la división este de la conferencia americana. Su mariscal de campo, Josh Allen, es el sexto mejor en cuanto a yardas se refiere. Sus 22 pases de anotación por solo ocho intercepciones y un rating de 102.3 lo hace el arma más peligrosa en el ataque de Búfalo, pues además es un coreback que puede utilizar sus piernas y que en este momento suma 311 yardas y 6 touchdowns por esa vía. A esto hay que agregar que está rodeado de armas como Zach Moss y Devin Singletary en el backfield y Cole Beasley y Stefan Diggs como receptores. A la defensa, nombres como Mika Hyde, Tremaine Edmonds, Darley Johnson, A.J. Epeneza, Mario Addison o Quinton Jefferson forman una unidad muy agresiva que ha provocado 12 balones sueltos y ha recuperado nueve de esos. Y además han interceptado en ocho ocasiones, un equipo que ha robado 17 balones en total en lo que va de la temporada. Y esa es una de las claves más importantes de su éxito en este momento. Además de que han capturado a los corebacks rivales en 30 ocasiones y aunque no tienen un líder en capturas en la liga, entre todos los frontales y linebackers se han repartido el festín. Un equipo muy peligroso al que las estadísticas no le ayudan demasiado, pero repito, la más importante los tiene como líderes de su división y es que bajo el mando de Sean McDermott saben ganar partidos. Si les digo que entramos al juego como los underdogs creo que ya no sería nuevo. Y así es. Nuevamente el favorito es el rival. La liga y los analistas de todos lados ponen a los Bills como los que se van a levantar con la victoria. Pero me parece que subestiman a los 49 y han minimizado lo hecho contra los Rams. No pusieron mucha atención al juego de Nuevo Orleans y se olvidan de las circunstancias como se jugó el partido contra los Packers. Y observemos si los 49ers tienen posibilidades reales de llevarse una victoria este lunes por la noche. Como ya vimos los Bills tienen la onceava mejor ofensiva de la liga, pero los 49 son la catorceava. Apenas tres escalones por abajo de ellos. Son la octava ofensiva por aire, pero San Francisco la treceava por esa vía, con las ausencias de Kittle, Samuel y Ayuk en gran parte de la temporada. Eso realmente es un logro para San Francisco. Además esta semana vivo Samuel y Brandon Ayuk estarán en el terreno de juego y Jordan Reed es un peligro como ala cerrada. Kendrick Bourne aparece cuando es necesario y siempre está por ahí Richie James. Así que el ataque aéreo de los Niners va para arriba en los juegos restantes. Ahora bien, por tierra, Buffalo es la ofensiva número 25 y San Francisco es la 15 y ya están de regreso Mustard, Wilson y con McKinnon en la rotación el equipo luce muy diferente a la ofensiva. Además enfrentar a la veinticincoava defensa contra la corrida pronostica un juego muy terrestre de los Niners. Si San Francisco logra establecerlo con eficacia, Müllens tendrá mucho menos presión sobre él, pues también enfrenta una defensiva de media tabla contra el ataque aéreo. Por otra parte la defensa de los 49 es la octava mejor de la liga, la sexta mejor contra el pase y ahora ya con Richard Sherman. Y la onceava contra la corrida y enfrentan a unos builds que no corren con mucho éxito el balón. Un juego balanceado estadísticamente, pero que veo cargado a favor de San Francisco muy ligeramente. Solo que hay tres factores que desde mi perspectiva definirán este partido. El primero es que San Francisco tiene que proteger el balón, pues esto nos costó el juego contra Santos y casi nos cuesta el de los Rams. Y los builds de Buffalo son muy buenos robando balones. El segundo punto es el factor Josh Allen, un coreback muy difícil de detener. Juega muy bien en la bolsa y cuando es necesario puede correr con el balón y hacer mucho daño. Y todos sabemos que es el talón de Aquiles de Robert Saleh. Sin embargo tengo la impresión de que la llegada de Josh Johnson al equipo fue con la finalidad de que la defensa pueda entrenar y prepararse para enfrentar este tipo de corebacks. Veremos si mi teoría es acertada el próximo lunes. Porque además Allen es uno de los mariscales de campo más capturados de la liga con 22 sacks hasta el momento. Por último el problema de jugar como locales pero no ser locales. Pues como saben ya todos no podremos jugar los próximos dos juegos en el Levi Stadium teniendo la localía. Y se jugarán en Arizona. Pero creo que aquí los 49 deben de sacar provecho y considerar una cosa. Por ahí dicen que seremos los 49 de Arizona y creo que no es muy mala idea. Jugar en el State Farm de los Cardenales nos puede ayudar. Pues al conocerlo y reconocerlo como si fuera nuestro estadio no nos hará sentirnos como visitantes en la semana 16 contra los Cardenales. En donde desde ya les digo que ahí se definirá la temporada de los Niners. Ganar ese juego es estar en playoffs. Perderlo es decir adiós a la temporada. Así que bienvenido el cambio de sede. Serán tres partidos como locales en Arizona. Además un dato importante es que esta temporada los 49 han ganado más juegos fuera del Levi's Stadium. Así que desde aquí yo veo un juego reñido en el que ganará quien cometa menos errores y quien quiera más esta victoria. Por lo tanto mi pronóstico es... Después de 12 semanas las posiciones en la división oeste de la conferencia nacional están así. La Faithful Mundial Se las debía de la semana pasada pero aquí están las imágenes de todos los que las han mandado y de quienes etiquetan al canal en sus publicaciones. Un saludo enorme a todos los Niners en España, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos y demás países que se siguen uniendo a esta sección y claro a toda la Faithful en este país. Sigan mandando sus imágenes al correo que aparecerá en sus pantallas y etiqueten al canal en las redes sociales. Sigan mandando sus lidios cepillones. y llegamos al final de esta emisión de canal 49 muchísimas gracias por llegar hasta acá no se olviden de suscribirse al canal y seguir invitando a aficionados liners a hacerlo síganme en las redes sociales como canal49oficial en facebook, en twitter, en instagram ya saben que ahí estamos más en contacto y ahí me pueden mandar sus imágenes de la faithful en México o la faithful ya internacional active la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subo mis nuevos videos les recuerdo el contenido de canal 49 los días lunes el podcast a las 5.30 de la tarde los días jueves el canal 49 a las 10.30 de la mañana y los viernes a las 7 de la noche mi simulación o mi pronóstico en Madden apoyamos a los 49 de San Francisco este lunes por la noche horario estelar juego de locales no en casa porque no se va a poder jugar en el Levi's Stadium pero vamos a hacer locales este juego es muy importante porque podemos dar un paso todavía más importante para los playoffs así que con todo les mando un muy fuerte abrazo a todos mucha buena vibra y ya lo saben ¡GOL DINERS! 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 ¡GOL DINERS!